La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a las críticas en contra del concierto de la cantante Rosalía, que va a ser el Zócalo, el próximo 28 de abril. Dijo que en otros estados y en las administraciones pasadas de la capital se han realizado conciertos similares y aseguró que los costos se van a transparentar. Les digo que están en contra de todo. En el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo. Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio, que se paguen tres mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a una artista, a una artista. Ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios para todos. Pero además no solo los hace la ciudad, hay muchos gobiernos que hacen conciertos gratuitos. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con qué importa. Muy buenas noches. Descanse.